Hello, hello my friends, si quieres saber cómo configurar y utilizar el efecto text de Virtual DJ, quédate en el siguiente video, vamos con la intro ok youtuber ya estamos nuevamente por aquí con la interfaz de virtual dj 8.3 versión 2019 antes de arrancar nuevamente un saludo muy especial un abrazo bien grande para todos los seguidores de este canal para todas las personas que dan constantemente like que se están suscribiendo que están comentando bienvenidos y muchas gracias por esos like esos comentarios para seguir en este gran proyecto que tenemos en este canal de cómo aprender a mezclar cómo aprender a hacer un dj ok entonces en el vídeo de hoy vamos a ver un efecto que se llama efecto text y está aquí en la parte vídeo se puede utilizar con música o con vídeo listo vamos a encontrar aquí en vídeo efectos y aquí vamos a encontrar text listo como activarlo y al activarlo automáticamente se nos va a desplegar esta ventana vamos a dejarla por acá vamos a dejarla por acá vamos a abrir otra ventana por acá pero como aquí la pantalla para que sea como más útil listo entonces digamos que estamos proyectando un vídeo o no estamos proyectando un vídeo o no estamos proyectando un vídeo pero queremos dar alguna información esto es muy bueno para discoteca discotecas discotecas bares clubes y fiestas privadas para eventos no recomiendo la utilización de este efecto pues la verdad que en un evento no hay que dar como mucha información o alguna información listo en cambio de pronto si estamos trabajando en una discoteca si debemos dar información si queremos ejemplo dar el precio de algún licor que esté en promoción hasta x o y hora listo ya vamos a ver cómo lo hacemos y vamos a explicar primero esta ventanita entonces lo primero que tenemos que o que nos aparece acá es este papel donde vamos a escribir lo que deseemos comunicar la información a este lado pues ya aparece digamos que los comandos de configuración que si sea visible o no sea visible ya vamos a ver por qué se debe activar o desactivar el tipo de letra que depende de la cantidad de fuentes que nosotros tengamos en nuestro computador instalada listo vamos a ver por acá el color dependiendo si estamos transmitiendo un vídeo podemos utilizar ejemplo un color amarillo que casi no se utiliza en un vídeo o se ve muy bien o resalta muy bien en en un vídeo que hay muchos colores o un azul o un verde si colores digamos que neón van muy bien porque esos colores casi no se utilizan en los vídeos y aquí está el cuadro de posición entonces aquí hagamos de cuenta de que este cuadrito negro es la pantalla y que este pequeño cuadrito gris es donde va a aparecer nuestra información y por último tenemos el scroll el scroll es que quiere que la información que estamos escribiendo acá se deslice y aparezca poco a poco moviéndose o no listo entonces vamos a hacer la prueba vamos a dejar bueno vamos a dejar este por qué hay que desactivar este invisible este visible qué pena porque cuando escribimos por ejemplo decimos la media de rom a cuarenta si cada vez que voy escribiendo él se rectifica y empieza cuarenta mil listo entonces aquí la tenemos y si ven como va se va deslizando de un lado a otro si la queremos estática pues le quitamos el scroll y ya queda estática pero me parece este efecto como más bonito y va a capturar de pronto más la atención de las personas después tenemos el tipo de letra si la queremos cambiar vamos a ver otra vamos a ver otra como ustedes ven se va cambiando este tipo de letra esta tipo de letra el color cada vez que hacemos un cambio él arranca nuevamente por eso es importante de pronto si vamos a hacer alguna corrección decir por lo menos escribir y después sí ejecutar entonces litro de rom ochenta y ahora sí hacerlo visible y ahora sí listo el comando que sigue este es para la posición cuando está así la x podemos moverlo si queremos que nos salga es en la parte inferior este también me sirve a mí como zoom para aumentar el tamaño de la letra entonces si le damos un mayor tamaño la letra va a ser más grande pero hay que tener cuidado con esto cuando no utilizamos el scroll porque si la información es demasiada no va a caber ejemplo si le quitamos el scroll ahí no nos aparece toda la información cierto también por eso es bueno tener el scroll pero si la queremos dejar estática entonces aquí ustedes dirán hay que ampliarla más todo lo contrario hay que disminuirla para que la letra sea aún más pequeña y entonces en el ancho de la pantalla entre toda la información listo ok ahí la tenemos también si queremos que salga solamente en una fracción de la pantalla voy a explicar mejor que no sea de extremo a extremo sino en una pequeña porción y le damos scroll no me está saliendo desde la orilla está saliendo desde más adelante y no me va a llegar hasta el otro lado me va a llegar solamente hasta acá de ahí ya se empieza a desaparecer ok vamos a ver si ahora si lo toma bueno y me está llegando hasta el otro lado vamos a ver qué es lo que está pasando ahí está esta función solamente y vamos a ver bueno al parecer cuando activamos el scroll nos llega hasta el otro lado pero entonces si podemos decirle que salga más adelante entonces podemos decirle así que salga desde la mitad que llegue hasta el otro lado listo listo y aquí podemos ya cambiar la información que deseemos cuando no la queremos visible pues simplemente lo borramos borramos la información la cambiamos y acomodamos y luego si la hacemos visible listo en qué momento hay que utilizar este efecto en mi experiencia lo uso de pronto precisamente cuando en la discoteca hay una hora de promoción se pueden colocar de 10 a 11 de la noche comprado cervezas llévate 3 o promoción de tal licor de pronto para mandar algunos saludos feliz cumpleaños a x o y persona y cositas así que se puedan dar ya se sabe que se puede utilizar tanto en vídeo como en audio en la pantalla negra se puede utilizar cuando estemos con vídeo puedes utilizar un color el cual no tenga el vídeo que estemos dando para que se pueda ver intentar también de utilizar letras gruesitas para que se vea mejor el mensaje ya que si utilizamos letras muy delgadas no se va a ver muy bien listo bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye